Este es el Pitic Restaurant & Lounge que el fin de semana tiene música en vivo para que te diviertas, conservando la sana distancia. Tenemos cupo limitado para asegurarte el espacio de acuerdo a las reglas actuales. La entrada es de 50 dólares por pareja y 30 dólares individual, con cupo limitado al 50% de nuestra capacidad. Llega temprano para que te diviertas más. Te esperamos en el 1580 al este de la pima, Pitic Restaurant & Lounge. ¡Gracias!